Bueno, ya estamos con el profesor, señor Eduardo de la Cruz. ¿Cómo te va, plebeito? Feliz día, le tengo que decir primero. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque es el día del lector. Ah, mire, sí. Es nuestro día. Ay, me encanta. Entonces ahora lo acepto. Feliz día. En honor a todos los que están del otro lado. Porque no hay nada más lindo que... Justo, que me viste con los libros a ojo del brazo. Pero, por supuesto, armar estas comunidades de lectores. Es en honor al nacimiento de Jorge Luis Borges, nuestro escritor mayúsculo o mayor. Así que, bienvenido el día y... A festejarlo, ¿no? A festejarlo y a... La mejor manera de festejarlo es sentándose un ratito, dos páginas, lo que sea, poder leer algo. Alguien me dijo por ahí... O regalar. Que una página por día o dos, como para no atiborrarse y para que queden las ganas de seguir ese libro. Porque viste que empezás a empezar y no te gusta mucho y la rutina... Igual me permito decir que acá, en este cuerpito, hay más de una página por día. Ah, por supuesto. Muchísimas más de una dos por día. Hay un poco más. Así que, bueno, feliz día para todos. Bueno, y viene con recomendación. Dos libros porque hoy venimos medios italianos. En todos los libros y cine. Te traigo a Pier Paolo Pasolini, que también hace 101 años de su nacimiento en esta semana. Y dos libros de cine que me parece interesante recomendarles. Es uno de entrevistas, que tiene un prólogo de Bernardo Bertolucci. Y otro sobre confesiones técnicas. Lo que para él era el cine, pensá que él primero es escritor. Sí. Dramaturgo luego. Y el cine viene después. En el libro de las entrevistas le va a contar un poco esas historias. Cómo descubre el cine. Y cómo la capacidad de la metáfora, esa capacidad que hoy está media media en el mundo cotidiano, no es lo mismo en la literatura que en el cine. ¿Cómo viste en este momento, cómo lees? Digo, ¿cuál es la diferencia por ahí entre una persona, un guionista de un cine, o que viene del cine y escribe, a la lectura común que estamos acostumbrados de un escritor, no? Pasolini lo que tiene, como su cine es bastante abstracto y complejo, para escribir es bastante laxo, bastante limpio, porque tiene claro lo que quiere decir. Así que me parece interesante. Son del Cuenco de Plata en su colección de cine, así que la pueden encontrar. Y ahí uno puede descubrir cosas que a lo mejor no vio en sus películas o no encontró en sus obras de teatro. Y es un gran poeta. Pero te lo traje a Pasolini. Bien, lo vamos a escuchar. Lo vamos a ver. ¿Te parece? Dale. Dale. ¿Qué es lo que prefere, poeta, romanciera, dialoguista, escénarista, actor, criticista o metteur en escena? ¿Qué es lo que prefere, poeta, romanciera, dialoguista, escénarista, actor, criticista o metteur en escena? ¿Qué es lo que prefere, poeta, romanciera, profesor? porque había peligrosos inmédiados, más lourdes, pero nada de especial. ¿Qué es lo que se llama peligrosos inmédiados? La aparición de un moralista. La aparición de un moralista. Hablando de su última película y que seguramente iba a aparecer algún moralista que le iba a señalar con el dedo. Cualquier semejanza con la realidad actual no es mera coincidencia. Claro, claro. Y esto nos permite también no solo ver sus películas, sino leer sus libros a partir de lo que él habla. Y su poesía y su narrativa la podemos encontrar también en las redes porque no ha sido tan editada, por lo menos en la Argentina, traducida y editada, pero baja la posibilidad también de navegar aguas profundas. Bueno, recomendación de los libros. ¿Una película de Pasolini como para que unir a esto también? A Catone. Es la primera de la cual habla y ahí es donde él descubre el... Porque Bertolucci lo dice en un prólogo de uno de los libros. No sabía nada de cine, era espectador de cine. Pero a partir de esa película él descubre la magia del cine y me parece que es un buen mensaje, ¿no? Como la experiencia te va regalando la posibilidad de una vocación. Y de aprender. Bueno, y nos vamos y nos despedimos de esta parte de la intervención de Edu con una invitación. Esta tarde se presenta un libro muy interesante, Imprenteros, de Lorena Vega y hermanos. Es una obra teatral que después del fin de semana también va a estar en el Sindicato de Maravillas que cuenta la historia de una imprenta, su expropiación, el tema de la memoria y la biografía. Van a estar los hermanos Vega presentes. Va a estar nuestra querida Eugenia Almeida ahí en Lima 364, así que los invitamos. Es como una charla para los nostálgicos. Y han preparado algo muy interesante, como una especie de performance, no quieren decir mucho la gente de Documenta, para disfrutar de este libro y de todo lo que tiene Documenta como editorial. Bueno, la invitación está hecha. Usted, Eduardo, se queda. Más cine y más italianos. Más cine, más... Uy, viene con todo. Con todo. Nosotros nos quedamos acá también, pero vamos a una pequeña pausa, un corte y ya venimos.